Plumbo House of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Tony Dex Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío Dime que te pasó No puedes olvidarme El pacto te domina Llamas insistentemente Y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Pisa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella Ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía Yo estoy mujer No quiero más pelea No Si no le contesto Se desespera Pisa que con otra Estoy haciendo Lo que le hacía Ella Ella Tu mente maquinea Cuando es la mía Yo estoy mujer No quiero más pelea No Más pelea Ella me dijo ayer Que de amor nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino si quieres Mirenla Hoy camando Jocándote la caliente Hablando hasta ser No perece Ventando pa' que me la lleve Se le piseo Tengo el lío feo Dame el buen loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Que cosa me peo Que con otra me veo Y la llamo Como se siente maquinea Y la llamo Como se siente maquinea Ahora me esta buscando Si no le contesto se desespera, piensa que como otra estoy haciendo lo que le hacía ella Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea, si no le contesto se desespera, piensa que como otra estoy haciendo lo que le hacía ella Ella, 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 como tu mente maquinea, cuando era mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás, que nadie como yo ven y te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena, a mí tú no me vengas con vueltos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías lo querían otras cargas Dejo que me domine la mente, llame existente con celos, con juegos que yo no le creo, por eso no contesto Si dejo que me domine la mente, llame existente con celos, con juegos que yo no le creo, no, por eso Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando ves la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando ves la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea House of Pleasure This is the remix baby Mina Records Estos son los míos Voy a ello contra cualquiera La Fórmula